¡Ale! 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 Fue el festejo de carnaval, que en realidad todos los años lo hacemos, pero en forma interna, con los residentes y el contingente. Esta vez, por idea de uno de los integrantes del grupo, dijimos vamos a salir a la comunidad, a la calle. Entonces, convocamos a la Murga, los reventados al ritmo, que siempre nos apoyan, y salimos. Había 22 disfrazados, más los chicos de la Murga, el director, y los integrantes del grupo de teatro, que son los que armamos todo eso, que confesionaron en terapia los antifaces. Bueno, fue un trabajo un poco muy bonito, ¿cierto? La respuesta de la gente fue muy emocionante, muy emocionante. Primero porque no se vio una comparsa en Necochea. Los festivales de carnaval se hicieron más en Quequén. Y además, el Hogar Raimondi, ¿no? Que es emblemático edificio que tiene gente, gente que se divierte, gente que hace cosas, gente que hace las cosas para agradar a otros, porque verdaderamente. Y bueno, muy emocionado, muy contento. Esto verdaderamente es un trabajo que se va haciendo en equipo, se va adquiriendo ideas de los residentes, de los profesionales, de los técnicos. Bueno, adelante. Hay que apoyar este tipo de cosas y es bueno que se exprese a la comunidad. ¿Sabe? Y que se exprese y que nos conozca la comunidad. No solo de acá, de Necochea, que los conoce, pero sino también los de afuera. ¿Y usted participó activamente ayer? Sí, buenos días. Yo como residente me integré en el grupo con Cristina y gracias a Dios la paso muy bien y le doy alegría a la demás gente, como es el director, que eso es lo que queremos. Y yo me siento útil con la edad que tengo y puedo hacer cosas y eso me satisface mucho. Muchas gracias. ¿Vestido de pirata? Sí, vestido de pirata, sí, disfraje múltiple, hago mucho disfraje, ojo. Soy auténtico, es así. Cristina sabe que no puedo leer, no tengo vista y no retengo, pero soy muy actual, así, espontáneo. Agradecer muchísimo a los chicos de los reventados del ritmo, porque verdaderamente siempre han colaborado con nosotros y ayer nos acompañaron en esta, realmente una locura hermosa. No, 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 no Gracias por ver el video.